¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a Amy Kafa, María Becerra, tranquila. Es una artista nueva, no la había escuchado nunca. Primera vez que la voy a ver, primera vez que voy a reaccionarla. Y ya me han recomendado que escuchara, me han dicho que reaccionara a su video. ¿Por qué? Porque ella canta muy bien y tiene un estilo muy pedajoso. Así que vamos a empezar a reaccionarla. Empecemos. Me imagino que él es M y K, F, M, K. La música se escucha muy bien, déjenme decirle. Está empezando muy bien. Ese estilo es como la cumbia boliviana. Bueno, se escucha. La chica todavía no ha cantado y el lugar está como tipo de acuerdo a lo que la música dice tranquila, ¿no? Tranquila. Me encanta cómo empezó Atrevida. La voz a mí es muy bonita. El vestimental, el vestuario también se atre... La música argentina, así... Es el reggaetón así... Así... Mucho color... Me inventé la letra, me inventé la letra. Que se ha puesto en las... Aquí, en las pestañas. Wow. Y aquí. Y aquí. Es muy atrevida. Mira. Tranquila. Típica fiesta, reunión, donde todos toman y se borrachan. Canta bien, ¿ah? Y... Por lo que veo es una fiesta, una party, party, como le dicen en una casa. Hay juegos, hay piscina, hay alcohol. El tema tranquila, no encuentro la conexión con el video, o sea... Tranquila de que no tome, no... Trato de intentar con el video. O sea, la letra... La letra está, pero hablo con el video. Yo imagino que esto es como tipo una grabación y ponen el escenario y cantan la canción, pero se olvidaron del tema tranquila en donde, o sea... Eh, ok. Voy a retroceder esta parte. Vamos a ver. Aquí hay algo súper rarísimo. Parece que las chicas son súper amigas, pero esas miradas y esa forma de cómo agarrar los cabellos... Es como si le va a dar un beso. Ok, o sea, no... Está bien, o sea, no hablo nada de que se vea en contra de nada. O sea, todo está bien, solo que... El chico le dice tranquila a ella, pero... Tranquila a eso se refiere. Ok, quiero entender eso. No tome. Porque ya el video va a acabar. Ya, y el ya es argentina. ¿Sos argentino? El ya es argentina. Creo que la chiquita está muy poquito flaquita, demasiado flaca. Muy bueno. Bueno, acabó el video. Bueno, bueno, ¿qué podemos esperar? Que ha estado todo bonito, todo bonito. Sí me ha gustado, chicos. Pero, pero... Soy un crítico, crítico. Yo, personalmente, no encuentro la relación de tranquila con el video. ¿Por qué? Porque tranquila se refiere a mesurado, calmado, ¿no? Meditabundo, ¿no? Controlado. Pero no encuentro esa parte en ella. Porque ella nada de tranquila tenía. Porque se ve muy atrevida. Desde la forma en cómo se viste. Es muy atrevida. Y además de que ella, pues, obviamente se divierte en una fiesta como cualquier persona. Y estaba disfrutando muy bien con su amiga. Y eso está súper bien, así. De todas maneras, en líneas generales, sí me gustó. Así que, nos vemos en el próximo video. Tengle like. Comenten, que me faltó comentar. Es lo que me olvidé de decir. Y no se olviden de suscribirse y compartirlo, ¿ok? Chicos, nos vemos en el próximo video. Chao. Nos vemos, chicos. Ya nos vemos en un próximo video. Chau.